Junto a la chimenea, donde hay feria de lumbre, reza la viernesita sus cosas de costumbre. Y surgen de la hoguera, entre rojos destellos, la cadena de duendes que peina sus cabellos. Cabellera de plata, cabellera de nieve, ovillo de ternura, donde un riso se atreve. Escarcha de leyenda que brilla en mis pesares, incienso del recuerdo que brilla en mis aletares. Cabellera bendita, bañada de tristeza. Invierno hecho de llanto, guajado en tu cabeza, cabellera nevada, madeja de oraciones. Para ti es la más blanca de todas mis canciones. Cabellera bendita, bañada de tristeza. Cabellera de tristeza. Cabellera nevada, madeja de oraciones. Cabellera de tristeza. 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 Gracias por ver el video.